Nos vamos en directo a Tenerife para hablarles de una queja vecinal, la de los vecinos de San Juan de la Rambla, que piden una entrada y una salida seguras desde la autopista del norte. Recientemente han comenzado incluso a hacer concentraciones porque piden, María Herrera, una solución ya que temen por su seguridad. Buenos días. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Sí, estamos en el barrio de la Rambla, este núcleo costero que pertenece al municipio de San Juan de la Rambla, en el norte de Tenerife. Y aquí es donde se concentran los vecinos todos los domingos para pedir una entrada y salida segura a esta zona, ese cartel que han instalado justo a la entrada, porque aquí es donde se produce ese problema. Vamos a hablar con Maricarmen García, que es la portavoz de la plataforma Todos con la Rambla. Buenos días, Maricarmen. Buenos días. Nos vemos que en esta zona el tráfico es constante y casi imposible, si vienen muchos coches, salir desde este punto, ¿no? Cada vez no es más imposible, porque después de la zona esta que hay que ir para el sur, porque hicieron el anillo insular, pues todos los coches de la parte norte, toda, pues claro, pasa por aquí, entonces es demasiado coche. No estamos jugando cada día la vida, porque es ni para salir ni para entrar. El transporte escolar, tenemos también transporte de niños que están con problemas, pues es un problema, pero a diario. Acidentes, ¿no? Acidentes. En este punto vemos que un coche va a salir. Bueno, parece que tenemos algunos inconvenientes para recibir de forma adecuada esa señal que nos llega desde San Juan de la Rambla. A ver si la podemos recuperar, ese directo que nos estaba contando. Parece que no tenemos esa señal.